Cáñina, Humanidades y la Revista de Biología Tropical son tan solo algunos de los ejemplares que usted puede acceder libremente desde una misma plataforma web, gracias al portal de revistas académicas de la UCR. Esta herramienta funciona hace un año e incluye 8,332 artículos de revistas vigentes, publicadas por la Universidad de Costa Rica. El portal tiene como objetivo principal darle visibilidad a las publicaciones científicas y académicas de la Universidad de Costa Rica, pero también nos preocupa mucho darle atención a los editores y a los autores para que puedan hacer un mejoramiento continuo de la calidad de las publicaciones. Esta plataforma fue implementada por la Vicerrectoría de Investigación con el propósito de facilitar y visibilizar el acceso a las publicaciones universitarias en las áreas de ingeniería, salud, artes y letras, ciencias sociales y básicas. Haber publicado en una revista de estas de la universidad, entonces la revista por medio del editor hace el proceso de gestión del artículo en el sistema, lo que significa que el autor puede enviar el artículo por medio de una cuenta, allí los editores evalúan el artículo, lo evalúan los pares y se hacen todos los procesos de corrección y finalmente se sube a internet. Anteriormente a su funcionamiento, algunos de estos títulos no tenían una publicación digital que facilitara su divulgación. Los títulos albergados están revisados por expertos y son indexados, lo que facilita su búsqueda desde otros portales que recopilan publicaciones académicas. Se espera ampliar el tipo de artículos ofrecidos e incluir también los de revistas estudiantiles, que cumplan con los requisitos para ser publicados. Gracias. 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 Gracias.